Así como nosotros nos arreglamos y estamos presentables para cualquier ocasión, nuestro hogar también requiere de un mantenimiento por lo menos una vez al año. Cuando tú observas una vivienda y empiezas a ver que tiene manchas, que ya tiene los muebles manchados, las peresianas, salitre por todos lados y demás, esto se genera porque no hubo un mantenimiento proactivo. Cuando tú detectas la falla antes de que se ocasione, realmente es más económico y mucho más conveniente para realizarse. Si deja pasar el tiempo, las reparaciones podrían salirle más caras de lo previsto. Es importante que lleve una bitácora cada que le dé mantenimiento a su casa. Pues hay que tener una especie de bitácora, ah, pinté la casa en tal año. Ya, independientemente de cómo se esté viendo la pintura, ya tengo que revisar el estado, ¿no?, de lo que hice en esta casa, ¿no? Las tuberías, ¿no? Por ejemplo, hay que estar revisando que no existan humedades, que no existan goteras, ¿no? Lo primero que debe checar es todo lo relacionado con la humedad. Los techos deben estar impermeabilizados. Por ejemplo, una cubeta de impermeabilizante de 19 litros le costará en promedio 800 pesos. Los problemas más comunes al interior de las viviendas son las fisuras en las paredes. La reparación de esta se realiza por metro cuadrado. Un albañil podría cobrarle de 500 pesos en adelante, dependiendo del lugar a rezanar. La reparación de daños en pisos o azulejos también se cobra por metro cuadrado y cuesta en promedio de 69 a 150 pesos. Arreglar una fuga o gotera en regadera y llaves puede salirle hasta en mil pesos, pero le durará de uno a diez años. Por ejemplo, usar accesorios de plástico a veces no es tan buena idea, menos que sea un buen plástico, ¿no? Y te van a durar dos o tres años y al final vas a comprar tres o cuatro veces el mismo material. Si quiere mantener una buena imagen de su casa, pintarla le costará hasta dos mil pesos. A esto, súmele al mantenimiento de ventanas, cisternas y tinacos. Aquí podría desembolsar de 300 a 500 pesos. Es importante que tome en cuenta que la duración depende del cuidado que usted le da a las cosas. Recuerde, los precios varían dependiendo del grado de complicación de cada reparación y calidad del material. Con imágenes de Fernando Morán y Vladimir Sánchez, Jimena Mora, Azteca Noticias.